Taller Servicio y Reparo De Dolores Hidalgo Nos pasó este accidente Le pegamos a la Bronco Íbamos sobre la Sobre la carretera Y quise pasar a echar gasolina Y ahí En Dolores Hidalgo Está la gasolinera Entonces, voy entrando La camioneta venía algo pesada Las llantas venían un poco Bueno, la camioneta venía un poquito sentada Y yo sentí que Las llantas delanteras perdieron un poco de tracción Porque el piso de la gasolinera Estaba muy mojado Entonces, pues Me acomodé entre como 15 kilómetros por hora La camioneta trayada Máximo 250 kilos En la cajuela Y pegó aquí La protección de las bombas de gasolina Pegó aquí Y también aquí En el rim Entonces, pues Todo el aro Está desalineado Afortunadamente No le pasó nada A las partes de enfriamiento O ventilador O radiador Déjenme les muestro Bueno, no pude sacar video Cuando ocurrió el accidente Se pone uno muy nervioso No sabe qué hacer No sabía yo qué hacer Traía yo a la familia Y pues afortunadamente No le pasó nada grave a la bronco El sistema de enfriamiento No le pasó nada Solamente un poquito el marco radiador Hay que cambiar la salpicadera Hay que enderezar esta defensa Todavía queda Hay que comprar la parrilla Y pues la salpicadera También hay que reemplazarla Yo tenía pensado Ya meterle una pintura general a la bronco Antes del accidente Y ahora con mayor razón En esta situación Pues hay que pintarla A mí me gustaría dejarla original La camioneta corre La camioneta corre La camioneta No le pasó nada Solamente alineé las llantas Las alineé que estuvieran derechas Porque de este lado Se metió la llanta Fuimos con una persona Que alineaba y balanceaba En ese momento Y quedó perfecta Quedó perfecta la bronco Entonces pues Estos fueron los daños Los daños de la camioneta Les comentaba Quiero pintar toda la bronco Quiero dejarle Su pintura original Que es esta de aquí atrás Vino Como vino O café Blanco Y las líneas Entonces le tengo mucho amor Mucho cariño A esta camioneta Porque tiene Tiene casi 30 años conmigo Este vehículo Es modelo 84 Casi desde nueva la tengo Entonces Pues si me dolió mucho Este accidente que tuvo Se patinó adentro de la gasolinera Y pues Miren Ni modo A repararla Y pues Les agradezco mucho Que Que sigan viendo los videos De verdad Les agradezco mucho Un saludo a todos mis suscriptores A todos los amigos Es por eso que no he contestado preguntas No 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 les he aconsejado Al respecto de sus De sus consultas Pero Primeramente Dios Ya me encuentro más Más tranquilo Y Pues Prometo Responder A la brevedad Y apoyarlos En WhatsApp También tengo la cuenta de WhatsApp Para poder Ayudarlos Sale Y bueno Cuídense mucho Dios los bendiga Lo bueno que esto no pasó mayores Todos estamos excelentemente bien Los fierros se pueden reparar Una vida no Cuídense mucho Y Dios los bendiga amigazos Hasta luego